Estamos trabajando activamente, por supuesto, como todo el año lo hemos hecho, específicamente ahora en la promoción de los espacios que quedan para disfrutar en este mes de marzo. Así que, como siempre decimos, van a poder encontrarse con personal del Ministerio de Turismo en todos los lugares de la ciudad y también del interior para poder promocionar justamente los diferentes atractivos que tenemos. Este fin de semana tenemos los carnavales de Las Lomitas y de Pozo del Tigre, entre otros. Así que también aprovechamos para invitarlos a todos a que ingresen a nuestras redes sociales y puedan allí ver nuestra agenda turística que hemos preparado con las diferentes localidades para todas las familias. Bueno, hay un grupo, un contingente de formoseños que viajó también a la costa. Así es, en las clásicas actividades de turismo social que realizamos en conjunto con el Ministerio de Turismo de Nación han viajado un grupo de prácticamente 60 chicos a Chapadmalal, justamente a conocer y a compartir 6 días con diferentes jóvenes. Creemos que estas son experiencias que enriquecen a nuestras juventudes y, por supuesto, también estos lazos de intercambio y para mostrar lo orgulloso que estamos los formoseños de pertenecer a esta tierra. ¿Cómo es este tema del turismo social? ¿Quiénes viajan? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes pueden inscribirse? ¿Hasta cuándo tienen tiempo? El turismo social es realmente, como decimos siempre, una parte importantísima de lo que significa la política de turismo. ¿Por qué? Porque a la vez que permite que la gente pueda conocer nuestros destinos o destinos de diferentes destinos del país, también esto nos permite fortalecer, por supuesto, todo lo que es el trabajo de los prestadores y de los emprendedores turísticos. Tenemos diferentes programas de turismo social, por eso también estaría bueno que puedan ingresar a nuestras páginas, a nuestras redes o acercarse para poder inscribirse y participar de estas experiencias que realmente son únicas. Está empezando a entrar agua al Bañado de la Estrella, que es la estrella principal de nuestra provincia. Así es, es nuestra maravilla, así que es una de las atracciones, por supuesto, naturales. Y también los invitamos a que puedan conocer este bañado. Realmente es una experiencia que tiene que ser vivida por todos los formoseños y las formoseñas. Y, por supuesto, nosotros convertirnos después en los difusores de los paisajes naturales que tenemos y también de esta calidez que tienen todos los formoseños y las formoseñas para recibir a los visitantes y turistas.